A Petro no le alcanza para cumplir en los adultos mayores sin pensión y no les dará el subsidio de 500.000. En campaña prometió 500.000 para quienes no alcanzaron pensión, pero la reforma viene en menos de la mitad. Al fin se conoció la propuesta de reforma pensional que el gobierno nacional quiere llevar al Congreso. En ella, el Ejecutivo cede en casi todos los puntos que propuso el presidente Gustavo Petro desde su campaña. Es una reforma un poco más moderada que, según se dijo ayer, un par de horas después de que se revelara el texto, seguirán ajustes y concertaciones hasta el 22 de marzo, cuando se espera que sea erradicada. Un punto importante y que seguramente le costará unos cuantos puntos de popularidad al mandatario tiene que ver con el subsidio que prometió a los adultos mayores que no alcanzaron pensión. Cuando Petro era candidato, aseguró que cobijaría con un bono de 500.000 a 3.500 millones de adultos mayores que por la informalidad no habrían alcanzado a pensionarse, pero en ese texto se evidenció que no serían tantas personas ni tanta plata. En términos generales, 2,5 millones de personas mayores de 65 años sin pensión, que están en la línea de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, recibirán un monto cercano a 223.000 cada mes, tres veces lo que reciben hoy en Colombia. En primer lugar, se confirma la propuesta de un sistema general de pensiones, basado en cuatro pilares, como lo había manifestado el presidente Gustavo Petro desde que estaba en campaña presidencial. Así las cosas. Los colombianos contarían con los pilares solidario, semicontributivo y contributivo, compuesto por prima media y el ahorro individual, se establecen condiciones especiales para la mujer otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas, de 50 semanas por cada hijo, sin que se supere los tres, es decir, hasta 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado. Se creará el Fondo para el Ahorro, que evitará cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES o títulos de deuda pública. El presidente Gustavo Petro instó a las administraciones de los fondos privados de pensiones a repatriar los ahorros que tienen en el extranjero, debido a la caída de los mercados en todo el mundo. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios.